Sola, solea Tú ten cuidado con lo que digas Cuidado Que a mí nada se me olvida Vamos a hacerlo por la buena O mejor no hagamos nada A mí no, niño, no puedes más guerra Tú no me conoces por la mala Vamos a hacerlo por la buena O mejor no hagamos nada Que si la cena se me envenena Me sale la gitana Me sale la gitana Esto es porque dice, dice Que me quiere luego me maldice, dice Que cosa que se contradice, dice Pero yo no veo que me pise, pise Así que empieza la jugada Tú a mí nunca me verás arrodillada Y lo que te falta de ética Me sobran genética Me sale la gitana Me sale la gitana Me sale la gitana Me sale la gitana Te cuidao con lo que digas Que a mí nada se me olvida Vamos a hacerlo por la buena O mejor no hagamos nada A mí no, niño, no puedes más guerra Tú no me conoces por la buena Tú no me conoces por la mala Vamos a hacerlo por la buena O mejor no hagamos nada A mí no, niña, niño, no puedes más guerra A mí no, niña, niño, no puedes más guerra Tú no me conoces por la mala Vamos a hacerlo por la buena O mejor no hagamos nada Que si la cena se me envenena Me sale la gitana Vamos a hacerlo por la buena Vamos a hacerlo por la buena Janina, niño, no pares más guerra Janina, niño, janina, niño Vamos a hacerlo por la buena Vamos a hacerlo por la buena Que si la sangre se venda, nena Me sale la gitana Gracias